Música Intento descifrar por qué demonios estás de vuelta ¿Qué? ¿De verdad no te acordas de lo que pasó hace 300 años en Mozambique? Olvídalo si Te pedí que me ayudaras con los Yanders cuando vinieron a robarme la armadura Y vos simplemente aceptaste un trato de no interferir por dinero No es mi circo, no son mis monos Si acabo, te voy a hacer sufrir, y después los mataré a todos, patéticos mortales Lo que me temía Hit se está quedando sin energía, y lo peor es que empiezo a sentir a meciles desde aquí Si no hacemos algo va a morir Esos malditos tienen la culpa de todo, por eso me negué a participar en cazarlos y matarlos ¿Qué se supone que haremos? Recomiendo que nos unamos a la pelea o no tengamos cero chances Es muy arriesgado, sin embargo nos verá forzado a pelear Vas a quedar cabeza abajo payaso Así que esas serán tus últimas palabras Definitivamente elegiste la muerte De todas formas, no iba a dejar mi pie, incluso después de utilizarte Es... tu fin Detente a mi madre padre molesto ¿Sos un conchudo de mierda? Mataste a mi hermano y a la mayoría de lo que entré en la ciudad ¿Vas a pagar por eso, homicida? La puta madre, el jodido de Dante17 se fue a ver a Kulurmioclock y nos dejó planteados Pero no importa, vas a pagar por lo que hiciste Así que prepárate a morir, porque nosotros somos tres y vos solo uno Por los rings del mundo, ese es Mario Fire Mario, Yozora, Max, ¿qué están haciendo esos tres? Le dije a Fire Mario que no hiciese tonterías Ese Dante debió haberlo convencido de hacer esto Y encima no apareció el guacho Los van a mataaaaaah No podrán derrotarlo, hey ustedes, si me escuchan salgan ya Lo que faltaban, mosquitos de mierda Sin duda alguna, los admiro por ser tan pero tan estúpidos Sus almas me pertenecerán Muelan de una maldita vee Mierda, los mato a todos de un solo ataque, esto no me está gustando a ti Absolutamente nada Coincido completamente contigo Aaaaaaah Maldito hijo de puta, hasta cuando esto va a seguir mierda Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah Estoy harta de perder a más compañeros, loqueneros y amigos sin que pueda hacer nada Esto es frustrante Entiendo como te sentís Frosty Pero si intentamos atacarlo Nos matara de un solo golpe Necesitamos de un plan de inmediato ¿Alguna idea? Cabo, a este paso ya no podremos darle más tiempo Tenemos que interferir Susy en esto Así que prepárate Mierda, está tardando demasiado Tienes razón En cualquier momento saltamos a la acción Cerca de allí Técnicamente tienes razón en lo que decís Dani Sin embargo, si hay una situación que no se puede arreglar Lo lógico es no hacer nada, por mucho que nos duela hacerlo Entonces me estás diciendo que un dije que mis amigos mueran por culpa de ese hijo de puta Te volviste loca Kurumi Te olvidaste que puedes salvarlos usando tus habilidades únicas Es por eso que viene aquí en primer lugar No entiendo Pero ¿Cuántos crees que han muerto a causa de ese monstruo? Además, aunque usas en mis poderes contra él ¿Qué garantiza nuestro éxito y que no podría viajar en el tiempo rápido para evitar su propia muerte? Eso no lo sabremos hasta que lo intentes Sos la única que puede darle pelea en que al mismo tiempo puede salvarnos a todos de morir asesinados por él Hasta incluso salvar almas perdidas del pasado Contamos contigo Por favor Kurumi De acuerdo Me convenciste de hacerlo Pero antes te diré ayuda Usar mis poderes llevan tiempo para prepararlos y tiempo para asarlos Te pido de la manera más amable posible que me ayudes a ganar tiempo Hazle a tus amigos que fueran enfrentarlos sin vos Mierda, yo llamo a una amiga Hola Gaga Soy yo, Kurumi Necesito tu ayuda para asar mis poderes contra el enemigo Busca a los legendarios legendarios que quedan cerca tuyo y ayudenme a ganar tiempo mientras me preparo por favor Gracias Me tomará unos 10 minutos hasta estar listo Cuídame hasta entonces por favor Con mucho gusto mi lady Empeza ya mismo, no hay tiempo que perder Vamos En ese momento Kurumi 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 Respóndeme por favor Estoy muy preocupada Rayos Justo cuando quiero hablar con ella me corto Bueno Lo mejor que puedo hacer ahora es hacerle caso a lo que me pidió que hiciese Además Ya llega al hospital a varios heridos Por lo que tengo tiempo para ayudar en algo Iré a buscar a Real Tostado 85 y a 3DM para que me ayuden con esto A la calle A la calle Está bien A la calle A strategy A la calle A A A ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, creo que es hora de que finalmente pueda descansar en paz, al igual que el alma de este taxista XD, a decir verdad, fui un tonto a no haberte podido salvar antes, yo, lo siento mucho, te perdono escorpión, cuídate mucho amigo, adiós, amigo mío. ¡Hora de morir! ¿Pero qué? ¿Qué está pasándome? Esto no me puede estar pasando, mi fuerza, mi mente, mi cuerpo se están debilitando, ya no puedo mantener más esta forma, tengo que expulsarlo, maldito seas, escorpión. Por fin llegaste. ¿Acaso me pides era demasiado para vos? Yo pude vencerlo y encima vos más fuerte. Lo siento. Me confié demasiado esta vez. Me pides si que fue difícil de vencer aunque no lo hice solo. Luego se los explico. Rápido Gabo, saca a Bertín de aquí, esto no ha terminado. Entendido, mi trabajo termina aquí. Les deseo buena suerte, mis amigos. No hiciste escorpión-san, no lograste leer. Es increíble que sigas conmigo, en verdad me alegro de verte amigo. Lo sabía, sabía que volvería aquí escorpión-san. En verdad quiero darte un golpe en la cara por todo, pero mejor no lo hago, me alegro de verte amigo mío. Gran maestro. En verdad lamento mucho lo que te he hecho en el pasado. Sin embargo, eso no significa que permíteme que mataste a gente inocente y a mis amigos solo por venganza. Es una lástima que ya no pueda hacer absolutamente nada desde aquí. Escorpiones, queda todo en sus manos. Pensé lo que hiciste que al separarme de los chiles en su chas, pues estás muy equivocada. Eso era tan solo una pequeñísima parte de mí. Oye, ya no lo dejaba. Mi cuerpo es... Y ahora lo que me falta para condenar y terminar es absorber las almas de los toqueceros secretarios. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!